Avanza la programación final de los Juegos Intercolegiados que tiene tres sedes y se compiten las disciplinas de fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, purrismo, rugby y béisbol. Nariño sobresalió en algunos deportes. Positiva la actuación de Nariño en la final de los Juegos Nacionales Intercolegiados, deportes de conjunto que tienen como sede la ciudad de Palmira, Valle del Cauca y Bogotá. Nuestra delegación de Nariño participa en estas justas deportivas con sede Palmira del 15 al 30 de noviembre, con más de 50 estudiantes deportistas en las disciplinas de baloncesto prejuvenil masculino y femenino, fútbol prejuvenil femenino y fútbol de salón juvenil femenino. Hasta el momento hemos tenido una muy buena participación por estas delegaciones donde se ha obtenido hasta el momento medalla de bronce en baloncesto prejuvenil femenino con la institución educativa Antonio Nariño de San Pablo y medalla de bronce en fútbol prejuvenil femenino con la institución educativa normal superior de Barbacoas. Continúan las competencias de la selección de fútbol de salón juvenil femenino del municipio de La Cruz.